Si Guillermo Viñuales, que es un hombre nacido y creado y que vive actualmente con su familia y trabaja en Lomas de Zamora, no vive en un barrio elegante de la ciudad, pues además como laburó toda la vida podría hacerlo, pero él se crea en Lomas, porque él es de Lomas. Y cuando le dio el portazo a Insaurarte, porque le dijo, hasta acá llegó mi amor, porque vos te abrazás a la cámpora, yo voy a trabajar en el sector privado, voy a ser docente y voy a trabajar con un partido vecinal para cambiar Lomas, porque yo veo la riqueza, el potencial que tiene Lomas, pero que lo va a servir. Y se fue a trabajar y formó un partido vecinal y hoy trabaja en conjunto, porque él quiere cambiar y camina todos los días a la calle, sin custodia, cuando va a cuartel noveno, burge, no avisa, llega y habla con los vecinos, y a cualquiera, se puede comer cualquiera. Él quiere cambiar Lomas con mucha gente, cada vez son más, y ha escuchado todo lo que hemos dicho. Y se nos bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Nacho Rivero, saluda. Buen día Nacho, ¿cómo estás? Bien, bueno, la mañana nublada, ¿cómo viene el fin de semana en Lomas? Bueno, ahora un poco de padre, viendo acá a mi hijo jugar al fútbol en un colegio, en San Bonifacio, en Lomas, y después empezamos ya el casa por casa, o timbreo, en una zona de Banfield Oeste, y a la tarde el cuartel noveno. Y bueno, muy contento, vos lo has explicado muy bien. Juntos en Lomas de Zamora se está transformando una alternativa de gobierno importante. Ayer estuvimos en el comité de la Unión Cívica Radical, vino el diputado Fabio Queclas, realmente nos dio una clase magistral de urbanismo, desarrollo económico, de los nuevos trabajos en un lugar como el Conurbano. Es decir, lo combino, si me permitís, porque el potencial de juntos, la experiencia, la capacidad de gestión que tiene nuestra fuerza política, creo que en este momento es muy distinta y muy superior a las demás. Así que muy entusiasmados. Guillermo, en la semana se escuchó de todo. Como vos sos un analista con mucha conciencia, sos muy serio, muy responsable, siempre ha sido eso, fuiste jefe de Lomas, con muy buena gestión. Quiero decir, ¿sabés lo que significa decir que van a estar las calles regadas de sangres y muertos? Decir que la pobreza se va a duplicar, que la inflación se va a duplicar. ¿Sabés que eso es gravísimo? Inclusive puede ser, en la voz de Aníbal, un anticipo de lo que tenés pensado hacer cuando pierdas la elección que sabés que van a perder. ¿Cómo el vecino de Lomas, que vos cruzás todos los días, que no sabe cómo hacer para que no roben la parada del colectivo, para no perder el trabajo, para conseguir un trabajo, para poder estudiar, para mandar a sus chicos a los colegios y los hospitales de la ciudad, cuando recibe esto, ¿qué te dicen a vos ellos? Primero, el fastidio que genera el responsable de la seguridad en la Argentina, con la situación dramática que estamos viviendo en este tema, se dedique y aparte ratifique a hacer este tipo de comentarios, primero como si no tuviera ningún tipo de responsabilidad en el gobierno, y segundo, asusando un miedo que ya la gente no va a comprar. Pero eso lo que se genera es fastidio y bronca, porque esto es el relato en su máxima expresión. Como vos agregabas recién también, lo de Agustín Ross, y estamos hablando de funcionarios importantes de un gobierno nacional que está en la deriva, y que han decidido convertirse en oráculos de supuestos dramas que vivirá la República, como si ahora no lo estuviéramos viviendo cotidianamente. Y tratando de generar miedo, porque el único modo que tiene el gobierno de intentar presentar a la elección es con miedo y con clientelismo. Con miedo hacia los sectores que todavía puedan tenerlo, que cada vez son menos, y clientelismo en todas las formas habidas y por haber, plan platita, son capaces de hacerlo, vos sabes más de economía que yo, puede explotar todo por los aires. Es decir, un grado de irresponsabilidad absoluta. Pero como no hay un liderazgo, claro, porque quien lidera ese espacio es la vicepresidenta y está preocupado por su circunstancia judicial, no por lo que le pasa a los argentinos con la justicia cotidiana, urinaria de cada provincia, sino con la suya, con el loafer. Tenemos al presidente dando clase en la facultad. Bueno, tenemos el gobierno que tenemos, que sería gracioso mencionarlo si no fuera que tantos argentinos cotidianamente, por ejemplo, ahora en Lomas, la están pasando tan mal. Ahora, digamos que vos siempre lo decís, que pasada la paso, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el primer y segundo cordón, todos deben tirar para el mismo lado porque hay que sacar a esta gente del poder, porque la verdad que los problemas que tiene Buenos Aires, vos fíjate, siguió la inseguridad en los colectivos, siguió la inseguridad en la matanza, hubo más choferes exaltados, hay una colonización de la seguridad en Buenos Aires, hay hechos esta semana en el Metrobús de la ciudad de Buenos Aires, porque también hay visas alrededor de la ciudad. Hay una situación muy grave, vos decís, tenemos que después laburar todos juntos. ¿Cómo se está viviendo la previa de las PASO, en el distrito clave, la madre de todas las batallas, y cómo imaginás el día después de las PASO en el espacio y en la provincia de Buenos Aires? Bueno, por empezar un poco a lo que te refería ayer, ¿no? Yo, por ejemplo, asistí a la presentación del libro del diputado Keklas, a quien ya conocía, una presentación muy impactante, con mucho conocimiento de lo que habla. Había estado días atrás con Ramón Puerta, el peronismo republicano, bueno, Keklas de la Unión Cívica Radical, también con mucha experiencia de gobierno, con la mirada del peronismo republicano aportando. Cotidianamente hablo con dirigentes importantes del PRO, he hablado hace un rato con Diego Valenzuela. ¿A qué voy con todo esto? Hay miradas comunes, porque también hay una certeza. La gente nos exige ponernos de acuerdo en un programa común, con matices, pero común, concreto, que se pueda llevar adelante y que genere una esperanza, una esperanza que no sea una mentira. Así que nosotros tenemos ese mandato social. Y el segundo mandato social es no pelearnos. Una cosa es ir a una interna, que yo considero que va a ser muy sana para juntos en el 2021, lo fue en todas las provincias donde se desarrolló una interna competitiva. La nuestra, Santilli Manes, se terminó ganando la elección general. Lo que no puede suceder bajo ningún aspecto es que se desmadre. Es decir, nadie puede poner más énfasis en lo interno que en lo externo. Nadie puede perder de vista el respeto. Nadie puede perder de vista que las cuatro fundaciones de los partidos más relevantes, la coalición cívica, la UCR, el PRO, el peronismo republicano, están trabajando desde hace dos años y hasta muy recientemente en planes de gobiernos comunes. Es decir, hay todo un trabajo en común que no se puede desperdiciar porque haya dirigentes que estén enojados por tal o cual cosa. La gente no nos los perdonaría y los dirigentes de base se lo venimos diciendo reiteradamente a los dirigentes más encumbrados. En mi caso, estoy muy satisfecho con la actitud de Horacio Rodríguez Larreta de no responder a ningún tipo de agravios, de seguir con la misma forma de ser, con la misma personalidad, de mostrar que la firmeza se muestra con templanza, no con gritos. Pero más allá del sector al que pertenezco, con él y con el Colo Santilli, en general creo que los dirigentes juntos tenemos que estar a la altura de las PASO y que las PASO nos unan al día siguiente sin dejar ninguna herida. Si no, estaríamos abriendo las puertas a que se quede el kirchnerismo y no nos lo perdonaría la sociedad. Y ya lo mirando para adelante, vos tenés una innegable transparency, compliance muy buena como funcionario de Lomas, hasta que le diste el portazo y cerrar y después nunca más dijiste nada, no es que estuviste agraviándolo, contaste tu realidad, dijiste hasta acá llego y empezaste a hacer otra cosa. Pero vos tenés un origen innegable, transparente y limpio con el peronismo, que ya te acompañó en el 21, te contaste muchísimos puntos de la histórica diferencia peronista, muchísimo, de contraste, pero te conoce el peronista, no tenés que ir a explicarle quién sos, aunque vengas de la mano de tu partido vecinal y juntos. El peronista de Lomas, el que quiere realmente cambiar, que va a los hospitales de la ciudad, que va a las escuelas de la ciudad, que quiere salir a trabajar todos los días, que no quiere subsidio, o en todo caso por una emergencia, el que te conoce, ¿no? Ese también te acompaña aunque no estés dentro de la fila periodista, porque eso es clave, siempre en todas las elecciones, en los entidades para acá, hay una parte del peronismo sano que acompaña a las elecciones que creen que pueden sacarlo del pozo. ¿Cómo está ese peronismo de Lomas contigo? Bueno, no solamente conmigo, sino a nivel nacional y provincial. Ese peronista está muy desencantado del frente de todos, lo respaldó en especial Alberto Fernández en la elección de 2019, al comienzo de la cuarentena. Está muy fastidiado con actitudes como es de Aníbal Fernández, porque lo quieren correr por un lado a un sector del peronismo que no se va a dejar correr. Y por otro lado, es consciente que además de ser peronista, es argentino, es lomense, y hay cosas que son de sentido común. El peronismo, con todas las virtudes y defectos que puede haber tenido como cualquier fuerza política a lo largo de la historia, también representa el sentido común de los sectores medio-bajos, de los sectores laburantes. Y cuando digo sentido común, es una visión de la sociedad que incluya al trabajo y a la educación como motores fundamentales, que necesita seguridad en su vida cotidiana para poder disfrutar de lo que más valora, que son los afectos, los amigos, la familia, el barrio. Un horizonte de progreso, que a sus hijos le vayan mejor que a uno mismo y que sea por derecha, que no sea por un atajo. Y claramente el kirchnerismo nada de esto puede ofrecer. A eso después cada uno con su matiz, peronistas también de distintas edades, los que somos de los cincuenta y pico, muy ligados a lo que fue el abrazo Perón-Balbín, a lo que fue el último Perón, el que volvió después de estar 17 años exiliados, y vino con el mensaje que para un argentino no había nada mejor que otro argentino. Está muy claro que el mensaje es por ahí. Y ese peronismo, con los dirigentes hoy en día, no solo puede incorporarse, ya es parte de Juntos por el Cambio desde hace mucho tiempo, con dirigentes connotados a nivel nacional, Pichetto, Romero, Claudia Rucci, Puerta, algunos más, y con dirigentes territoriales que no somos a lo mejor tan conocidos mediáticamente, pero que estamos en la base. Somos muchos los peronistas que estamos juntos, muchos los que acompañamos al colo Santilli, que aparte viene de esa extracción. Por eso le ha ido también en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Porque el colo es, yo diría, casi la síntesis ideal de lo que es el espíritu del peronismo y lo que es el espíritu del PRO y, por supuesto, de Juntos. Bueno, vos en un acto te apareció de sorpresa, Chiche. Sí, no, exactamente, apareció de sorpresa cuando vino Ramón Puerta. La habíamos invitado, como siempre lo hacemos a nuestras actividades. Es una persona importante en Lomas, una persona que se quedó a vivir en Lomas, que como todo dirigente tiene sus grises, sus blancos y sus negros. Pero es una persona que se ha quedado en Lomas y que conoce el tema social, Nacho, hoy en día, ni te digo, muchísimo más, pero muchísimo más que cualquiera de los que esté hoy en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o de la provincia, que tiene vocación por el tema. Cuando ella generó las manzaneras, que fueron muy criticadas en su momento, y que también, insisto, como toda política pública era mejorable, las mujeres se levantaban a las 4 o 5 de la mañana para recibir la leche y los huevos en su casa y dárselas a los pibes del barrio. Y no cobraban nada. Después podrían a lo mejor ponerle un sesgo más partidario, que podría haberse mejorado. Un montón de cosas hay para corregir. Pero ese espíritu yo lo conocí en la juventud peronista. Hoy en el kirchnerismo nadie hace nada si no cobra. Nadie es militante de la Cámpora si no cobra algún contrato, un beneficio o algo. Entonces, nosotros hablamos con Chiche, que conoce la política social, y que vino a aportar, a hacer un comentario. Estaba hablando con gente que ha hecho las cosas de otra manera. Hoy estamos en el 2023 y probablemente muchas de esas prácticas deberían reformularse. Pero lo peor es que en lugar de mejorarse lo que era una poliga como las manzaneras, se empeoró por completo, llegando a un asistencialismo y un clientelismo total y absoluto. Y por sobre todas las cosas, lamentablemente, generando la cultura de que para formar parte de algo, te exijo que me pagues. Se ha desmadrado, se ha desvirtuado por completo la actividad política, y el kirchnerismo es el máximo responsable de esto. Entonces, cuando Chiche vino, hablamos de estas cuestiones, y vino a aportar su mirada. Y así muchísimas personas, ya te insisto, del radicalismo, del pro de la coalición cívica, han venido gente de Mónica Campagnoli, Toti Flores, y así vamos sumando gente de partidos vecinales, gente que nunca participó en política, que no solamente le quiere ganar la elección al kirchnerismo, sino que tienen claro hacia dónde tenemos que llevar una urbe como la de Lomas de Zamora, con 700.000 habitantes, con complejidades sociales enormes. Clave en la tercera sección con La Matanza, clave. Lomas y La Matanza definen la elección en la tercera, y en la provincia, y en parte del país. Nacho, yo te digo que si le ganamos la tercera sección electoral, y creo que tenemos una oportunidad histórica, cambia realmente la Argentina, porque no solamente se gana a nivel nacional y provincial, sino que se puede dejar las bases para un cambio cultural sustentable, que es el que necesitamos. De todos los daños que ha hecho el kirchnerismo, a mi juicio, el peor de todos es el cultural, es haberle tratado de dar certeza a un montón de personas de que determinadas cosas ocurren de una manera que no exigen esfuerzo, que no exige trabajo, que si algo te falta a vos es porque te lo está robando un poderoso, un pseudo poderoso, todo ese relato, que a todo tenés derecho, pero donde nada tenés obligación. Si vas a la escuela, bueno, con eso alcanza, no importa si estudias o no, seguramente si no estudias es porque no podés, y así te puedo decir un montón de cosas que han hecho pomada al conurbano, ganando acá, con la base de los municipios que ya tenemos ganado por junto en el conurbano, en la primera, en la tercera sección electoral, yo creo que ahí sí, le damos el golpe final al kirchnerismo, no solamente como fuerza electoral, sino como fuerza cultural política, por eso le pedimos a los dirigentes más importantes que lleven adelante las PASO como corresponde, cada uno con sus matices, con su propuesta, con su mirada, pero que no desalienten a nuestra gente en el sentido de que pueda haber una visión o algo por el estilo. Y también hablamos, sobre todo con la gente más joven, muy respetuosamente, de que la salida no es a los gritos, ni pegándole a una mesa en la televisión, ni sacando lo peor que tiene una sociedad cuando tiene bronca. La salida tiene que ser constructiva, la salida tiene que ser para que nos vaya mejor, no para dinamitar todo, la salida tiene que ser sobre la base de una serie de consensos que hagan que lo que se defina no dure un mandato electoral, pueda durar 20 años, y eso es un formato que ha funcionado en otros lugares del mundo y creo que es el momento de que lo intentemos en la Argentina. Guillermo, buen fin de semana, buen fin de semana de trabajo en Lomas, muchísimas gracias, muy atento como siempre, y estamos ahí acompañando semejante esfuerzo, que yo creo que se va a ver coronado, o sea, tuvo un anticipo en la de medio término de 2021 en Lomas y en la tercera, y que se va a ver corroborado en poco tiempo más, son semanas muy claves, así que te dejamos descansar y trabajar todo el fin de semana y siempre a las órdenes. Como siempre te digo, Nacho, gracias por la oportunidad que nos da de llegar a tantos oyentes desde estos lugares del conurbano. Gracias, Guillermo, muchas gracias. Guillermo Viñones es candidato a intendente de Lomas de Zamora por Juntos, él fundó su partido vecinal, le dio el portado hace muchos años, le dijo hasta acá llegué, basta de cámpora en Lomas.